hola hola chicos como están como están muchachos ya vamos a esperar ahí algunos segundos mientras los muchachones van ingresando antes de poder comenzar a desarrollar estos problemas vamos a esperar 30 segundos chicos vamos a trabajar ejercicios de álgebra resolverlo ejercicios de potenciación vamos a darle unos 30 segundos muchachones unos 30 segundos ya unos 30 segundos comenzamos ya vayan viendo el problema número 1 y me dicen su posible respuesta ya por acá mira ve nos están pidiendo que calculemos m ya nos están pidiendo calcular m de esta expresión a ver muchachos qué opinan por ahí cuál debería ser la respuesta de este problema ya vamos a resolver el primer problema y me dicen su posible respuesta a ver qué opinan por ahí muchachones respuestas del primer problema por ahí nos están pidiendo calcular m ya mira en este caso nosotros vamos a trabajar los paréntesis ya vamos a estar trabajando los paréntesis mira vamos a comenzar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho no fíjate muy bien acá nosotros tenemos un paréntesis no desde acá hasta acá y dentro de él también hay un paréntesis pero en este caso nosotros podemos trabajar todo esto sino ya nosotros vamos a trabajar toditito este de acá mira ve ahí está vamos a trabajar todo ese ya acá también mira ve vamos a trabajar en este paréntesis de acá no y acá también mira ve acá vamos a trabajar en todo el corchete así que vamos a ir por partes ya vamos a comenzar a hablar de acá mira ve date cuenta que tengo 4 menos menos 2 ya fíjate bien ahí que tenemos 4 menos menos 2 menos por menos más 4 más 2 viene a ser 6 entonces por acá ponemos 6 por quien por 2 listo ahí está más vamos con el siguiente mira ve nosotros acá que tenemos tenemos menos 2 más menos 7 no más por menos es menos o sea sería menos 2 menos 7 menos 9 la ponemos menos 9 por quien por 3 no ahí está después ponemos esta negación listo y después mira ve en la parte interna del del corchete nosotros tenemos menos 3 y acá tenemos menos 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 1 obviamente si yo trabajo acá mira ve en este paréntesis me va a salir más 1 si uno ahí está me va a salir más menos 1 pero acá tengo menos por más viene a ser menos y uno mira menos por más viene a ser menos menos 3 menos 1 menos 4 no entonces por acá nosotros vamos a poner menos 4 por quien por 4 si uno ya mira mira cómo nos está quedando ahora vamos viendo por acá vamos a resolver cuánto es 6 por 2 viene a ser 12 no menos 9 por 3 menos 27 pero tengo el positivo obviamente acá me quedaría menos 27 no menos 4 por 4 viene a ser menos 16 pero tengo una negación entonces me quedaría acá más 16 listo y ahí está comienzas a hacer las operaciones de izquierda a derecha 12 menos 27 viene a ser en este caso menos 15 más 16 cuánto es lo que me está quedando 1 no y ahí está o sea que la respuesta del primer problema viene a ser enanito ya ahí está le pueden tomar captura de pantalla muchachos ya vamos a hacer entonces el problema número 2 ya vamos a hacer entonces el problema número 2 a ver qué dicen por ahí muchachos respuesta del problema número 2 a ver opiniones ahí muchachones por ahí nos están diciendo sean los elementos a b c y d y al final nos están pidiendo la multiplicación de ellos a ver qué dicen por ahí muchachos cuál debería ser la respuesta del segundo problema a ver vamos a darle algunos segundos chicos y me dicen su posible respuesta por ahí nos están diciendo sean los elementos nos están dando ciertas expresiones allí para a para b para c y para d y después nos están pidiendo la multiplicación de ellos no ya a ver cuál sería entonces chicos la respuesta del problema número 2 a ver algunos segundos más y vamos a trabajar ya muy bien mira en este caso vamos a trabajar acá en la parte de la en este caso como tenemos varias fracciones lo que nos conviene sacar el mínimo como un múltiplo no entonces por acá mira le vamos a sacar el mínimo como un múltiplo que viene a ser 6 este 6 va a dividir con cada uno de estos denominadores 6 entre 2 3 y después con quien multiplica con el numerador que al final me queda 3 más 6 entre 3 2 por 1 2 ahí está más 6 entre 6 1 por 1 1 listo si tú sumas te sale 6 y abajo 6 y la división de ellos cuánto me sale 1 si o no ya está en el siguiente tienes una parte entera y tienes una parte fraccionaria y date cuenta que se están dividiendo cómo se hace 5 por 2 10 menos 1 9 y se mantiene el denominador ahí está 9 quintos en el siguiente mira le saco séptima 1 le saco séptima 2 le saco tercia 1 le saco tercia 3 o sea cuánto me estaría quedando 2 tercios no entonces ya tenemos el c ahora en el siguiente vamos a hacer le vamos a hacer un cambio acá mira ve vamos a mantener el menos un medio esta división cambia por multiplicación y esta fracción se invierte o sea sería 5 sobre 3 y ya está entonces cuánto me sale por acá menos 1 por 5 es menos 5 sobre cuánto sobre 6 y ya está mira ve ya tiene la expresión a ya tiene la expresión b la c y la d que me están pidiendo al final la multiplicación de ellas no entonces qué vamos a hacer por acá 1 mira ve vamos a tener que multiplicar cada uno de ellos no 1 por quién por 9 quintos por quién por 2 tercios listo y por quién más por menos 5 sextos listo ahí está entonces a ver qué hacemos por acá mira quinta 1 quinta menos 1 por acá qué más 9 por 2 18 3 por 6 18 o sea que acá simplificamos y cuánto me queda al final me queda menos 1 listo o sea que la respuesta de este problema viene ser dadito muchachos ya ahí está tómenle captura de pantalla chicos ese viene ser la respuesta del problema número 2 fíjate bien que ahí el d viene ser negativa por si acaso el resto como son positivos entonces como mantenemos una negación entonces la respuesta es menos 1 listo entonces ese viene ser la clave del problema número 2 así que vamos a pasar a resolver el problema número 3 ya ahí está ahora sí cuál sería la respuesta de este problema muchachones a ver qué dicen por allí cuál es la respuesta chicos por ahí dice si se sabe no se tiene esta fracción de acá y se tiene esta fracción de acá fíjate bien que al final me están pidiendo n sobre 2 por si acaso ya ahí está muy bien cuál es la respuesta chicos no se olviden para los que recién han ingresado si quieren ver nuevamente la transmisión de hoy como el resto de transmisiones que hemos hecho en los días anteriores lo van a encontrar en mi canal de youtube acá van a encontrar toditita las transmisiones que hacemos acá ahí van a encontrar en mi canal de youtube un montón de soluciones de ejercicios a ver vamos a la pregunta número 3 ya por ahí nos están diciendo que la respuesta del problema viene ser 51 medios ya mira para este caso nosotros vamos a necesitar lo que es sumas notables dentro de las sumas notables pues vas a conocer la suma de los primeros números naturales consecutivos la suma de los primeros pares consecutivos la suma de los primeros impares consecutivos la suma de los primeros cuadrados como de los números cúbicos entonces en ese caso ustedes ya tienen que conocer acá las formulitas por ejemplo vamos a comenzar acá con la parte del numerador en el numerador qué es lo que tú encuentras tú encuentras una suma de números consecutivos listo mira la suma de los primeros números consecutivos que van desde el 1 hasta el n pero qué es lo que necesita la formulita para esto entonces vamos a necesitar la cantidad de términos o la cantidad de sumandos si tú te das cuenta si yo comienzo en 1 y termino en n sabiendo que son consecutivos entonces cuántos términos hay hay n términos listo ahí está hay n términos muy listo ahí está muy listo ahora vamos a ver la parte de abajo fíjate bien que tú tienes acá los primeros números impares consecutivos lo que tú tienes que saber es la regla de formación de cada uno de estos sumandos porque mira escucha bien si tú al n le pones un valor como por ejemplo 1 2 por 1 menos 1 te da el primer término mira 2 por 2 menos 1 3 te da el segundo términos 2 por 3 menos 1 te da el tercer término o sea que si yo acá le pongo n tendría 2 por n menos 1 o sea qué significa acá que acá vas a tener qué cosa también vas a tener n términos listo o sea en este caso tú tienes que conocer obviamente la suma las sumas notables como para que vayas entendiendo el desarrollo de estos ejercicios listo ahí está muy bien a ver en este caso como ya tenemos la cantidad de términos tanto en el numerador como el denominador recuerda que cada una de estas formulitas necesita trabajar con la cantidad de términos o la cantidad de sumandos entonces cómo sería para el numerador sería de la siguiente manera para este caso sería n por n más 1 sobre cuánto sobre 2 no sobre date cuenta que esta es la parte superior ahora en la parte inferior como es la suma de los primeros números impares consecutivos sabiendo que hay n términos entonces la formulita solamente sería n al cuadrado pero para este caso lo que vamos a hacer ya que arriba es una fracción al n al cuadrado lo dividimos entre 1 para qué para tener una fracción arriba y para tener una fracción abajo vamos con el siguiente que me quedaría por acá 51 sobre 100 no qué hacemos acá extremos medios listo mira a ver acá le saco enésima y acá también enésima no la enésima parte enésima parte acá me queda 1 y acá me queda n o sea que al final cuánto me estaría quedando n más 1 sobre quién sobre 2 n que este es igual a 51 sobre 100 le saco la mitad 1 le saco la mitad 50 si o no y ya está mira ve en este caso nos quedaría n más 1 sobre n este es igual a 51 sobre n date cuenta que los números son consecutivos los números son consecutivos entonces n cuánto vale vale 50 y ya está porque incluso lo que tú puedes hacer es que este 50 pasa a multiplicar acá y este n pasa a multiplicar acá cuando vas a despejar n igualito te va a salir 50 pero fíjate muy bien que a ti te están pidiendo que cosa calcule n medios o sea que si yo le voy a sacar la mitad a n entonces la mitad sería cuánto 25 si o no y ya está o sea que la respuesta del problema número 3 viene ser enanito ya ahí está muchachos ese viene a ser la respuesta de este problema ya ahí está ahí está muchachones entonces recuerden que si quieren volver a ver la transmisión de hoy pueden ir a mi canal de youtube y suscribirse ya que en estos días vamos a subir esta transmisión de hoy no si van a ver en mi canal de youtube van a ver que la que las futuras o los próximos vídeos son las transmisiones de hace días no por ejemplo hace dos días de ayer también está ahí entonces fíjense bien ahí en mi canal de youtube van a ver un montón de desarrollos de ejercicio así que les recomiendo que vayan por ahí muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema ahora vamos a pasar al siguiente problema vamos a reducir ahí un poquito a ver reducimos un poquito más ya ahora sí cuál es la respuesta ahora chicos del problema número 4 a ver respuestita muchachos del problema número 4 qué dicen por ahí muchachones respuestita de ese problema por ahí nos están diciendo calcule el valor de a y te dan justamente esa expresión ya a ver cuál debe cuál es la respuesta entonces de este problema a ver esperamos por ahí algunos segunditos para que lo puedan desarrollar y me digan su posible respuesta ya hola hola cristian cómo estás cristian cómo están cómo estás ya a ver vamos ya por ahí nos están diciendo que la respuesta en este caso viene ser 32 muy bien muy bien muy bien muy bien sale un medio también puede ser no quizás porque es opción también para poder este resolverlo ya muy bien a ver vamos a hacer entonces el problema número 4 ya mira en este caso para el problema número 4 nosotros nos vamos a enfocar en cada uno de estos términos que uno tiene ya si tú te das cuenta yo tengo 2 a la cuarta y tú sabes que 2 a la cuarta cuánto es 16 más yo tengo acá menos 2 elevado a la cuarta o sea que este 4 no solamente va a afectar al número sino también va a afectar al al signo entonces si el signo en este caso que es negativo está elevado una potencia aparte sale positivo por lo tanto lo único que me preocuparía es el resultado de 2 a la cuarta que sería 16 porque ya menos 2 a la cuarta es positivo ya se sabe más en el siguiente mira ve yo lo voy a mantener así como un quinto elevado al cubo pero para el siguiente hay que tener cuidado porque porque al tener un número negativo elevado una potencia impar se supone que este de acá que me tiene que salir negativo si o no y después obviamente va a tener que afectar a un quinto este exponente 3 pero al final mira ve más por menos es menos entonces pondremos acá menos y después nos faltaría saber el resultado de un quinto elevado al cubo en el siguiente también mira ve cómo sería por acá sería 3 sobre 2 elevado a la 10 le agregó la negación pero fíjate muy bien que el número negativo está elevado a una potencia par por lo tanto el resultado de todo esto ya es positivo allá entonces por acá nos quedaría entonces 3 medios elevado a la 10 y ya está entonces qué es lo que vamos a hacer por acá mira ve este de acá con este de acá se va este de acá con este de acá se va entonces al final cuánto me estaría quedando pues 16 más 16 viene ser 32 no entonces ese viene a ser entonces la respuesta del problema número 4 ya viene ser enanito muchachos ahí está le pueden tomar captura de pantalla muchachos le pueden tomar captura de pantalla para pasar al siguiente problema ya por acá nuevamente les voy a dejar mi canal de youtube para que se puedan suscribir ya que acaban de encontrar un montón de desarrollos de ejercicio así que les recomiendo muchachos pasar por mi canal de youtube ya muy bien entonces se viene a ser la respuesta de ese problema muy bien ahora sí vamos a la siguiente pregunta a ver allá para los que quieren descargar esta práctica lo pueden buscar en internet como anual 2016 de la academia césar vallejo anual 2016 de la academia césar vallejo muy bien a ver chicos cuál debería ser entonces la respuesta de este problema a ver qué dicen por ahí cuál es el resultado de estos problemas será verdadero o será falso será verdadero o será falso será verdadero o será falso a ver digan ustedes cuál debería ser en este caso la respuesta de este problema ya por ahí nos están diciendo que debe de salir falso verdadero verdadero bueno es una de las opciones que nos están dando pero no puede ser ya esa respuesta no es verdadero falso verdadero hay respuesta así si hay respuesta así entonces puede ser ya verdadero falso verdadero vamos a ver verdadero falso verdadero muy bien ya mira en este caso lo que tú tienes que saber mira tienes tres opciones mira tienes tres opciones cuando tú tienes un número positivo elevado a la cero cuánto te sale te sale uno no cuando tú tienes un número negativo elevado a la cero cuánto te sale te sale uno sí o no pero cuando tienes cero elevado a la cero cuánto te sale te sale indeterminado verdad o sea tenemos estas tres opciones que debemos observar en cada una de ellas vamos a ver pero mira ve date cuenta que este numerito que viene a ser viene a ser positivo, ¿sí o no? Entonces, un número positivo elevado a la cero, ¿me sale 1? Sí. Entonces, este de acá viene a ser verdadero, ¿sí o no? Vamos con el siguiente. En este caso viene a ser positivo, ¿sí o no? Entonces, si este es positivo, elevado a la cero, ¿cuánto me tiene que salir? Me tiene que salir 1, pero date cuenta que me está saliendo 4. O sea, que la segunda viene a ser falso, porque realmente el resultado de este debería ser 1, ¿sí o no? Ahí está, debe ser, pero acá te dice 4, está mal. Acá, mira, acá sí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque, obviamente, no es que porque ya está elevado a la cero, ustedes me van a decir que es 1. No, no, porque date cuenta que tú, si tú ya de frente le pones 1, entonces estás generalizando que cualquier base que pueda tener una potencia donde su exponente vale 0, ¿siempre va a salir 1? No. No, porque hay una sola sección donde no te va a salir 1. Es cuando mi base sea 0. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá, mira, ¿qué me sale? 15 elevado a la 15, date cuenta que tengo un número negativo elevado a una potencia impar, por lo tanto, el resultado es negativo. Como el resultado es negativo y tengo una suma, ¿quién gana? El negativo, pues, entonces, ¿qué me quedaría acá? 15 elevado a la 15, y este es igual elevado a la 0, ¿sí o no? Ah, ya, pero date cuenta, este de acá, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 0, porque se van a tener que ir. Entonces, ¿qué me queda? 0 elevado a 0, ¿qué viene a ser? Indeterminado. O sea, que este de acá no debería ser así. Entonces, por eso va a ser falso. O sea, ¿cuál es la respuesta verdadera? Verdadero, falso, falso. Y ya está. ¿Listo? Entonces, mira, fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. No es que, no es que... Aclaro, hay algunos que podemos cometer ese error solamente por encontrar el 0. Pero te hacen esa jugada, muchachos. Te pueden hacer esa jugada y caes redondito. Así que tienes que analizarlo. Entonces, fíjate bien esto de acá, ¿ya? Fíjate estos criterios de acá. ¿Ya? Mira. Ya, entonces, entonces, la respuesta para este problema viene a ser verdadero o falso o falso. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos viendo por acá. Vamos viendo por acá. Si tú te das cuenta, hay una respuesta que estaban diciendo, pero en realidad la respuesta es casa. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la respuesta viene a ser casa. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ir al desarrollo del siguiente problema. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? ¿Cuál es la respuesta de ese problema? Por ahí nos están diciendo en el problema número 6, no dice si N, vale eso. Me están pidiendo que calcule esto de acá. Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos? ¿Cuál es la respuesta del problema número 6? Ya, a ver, por acá les voy a dejar mi canal de YouTube. Ya que acá en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Recuerden que el 3 de enero vamos a aperturar el ciclo preuniversitario. ¿Ya? El ciclo verano preuniversitario, ¿ya? Y también tenemos ciclo escolar también. Ya, para verano. Solamente vamos a trabajar pura matemática preuniversitaria. ¿Listo? Con el nivel que corresponde, pues, ¿no? Ahí está. A ver, entonces, vamos al problema número 6. Recuerden que si quieren volver a ver la transmisión, lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Por eso, se pueden suscribir. Y en mi canal de YouTube lo pueden ver las veces que ustedes consideren. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, muchachones, de este problema? Gracias, John. John Kashoi. John Kashoi. Ya, bueno. John Kashoi. Ya, mira, por ahí nos están diciendo que sale 153. Pero, bueno, vamos a tratar de corroborar acá la respuesta de este problema. Ya, mira. Espérate, acá abajito tenemos otra respuesta. Ya, mira, vamos a ver por acá. Tenemos n. Tenemos n, ¿ya? Mira, si nosotros tenemos n, fíjate bien que nosotros debemos saber que cuando el exponente viene a ser negativo, obviamente la negación hace que mi base se invierta, ¿sí o no? Eso también va a pasar acá. Esto también va a pasar acá. Esto también va a pasar acá. Esto también va a pasar acá. Y esto también va a pasar acá. En este caso, cuando se va a invertir, te va a quedar solamente un medio, ¿sí o no? En el siguiente, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar un tercio, ¿no? En el siguiente, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar un sexto. ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Mira, date cuenta que esta, esta fracción que esté elevada a una potencia impar, se sabe que la negación lo va a invertir. Ya no sería dos tercios, sino ¿cuánto? Tres medios. Pero está afectado, ¿por quién? Por un exponente tres. Donde el tres afecta al dos y afecta al tres. O sea, te quedaría tres medios, todo elevado al cubo. Pero como ya se sabe que se tiene una potencia de un cociente, ese exponente afecta al numerador como el denominador. ¿Eso qué significa? Que nos estaría quedando por acá. Mira, ve, este de acá, si haces el cálculo, me sale 27 sobre 8. Más. Acá también, la negación va a invertir acá mi base, ¿no? Que en vez de encontrar como dos séptimos, sería siete medios. Pero está afectado por un exponente dos, donde nuevamente tendríamos una potencia de un cociente en la cual el exponente afecta a cada uno de ellos. O sea, tanto al numerador como el denominador. O sea, me quedaría 49 cuartos. En el siguiente también, mira, ve, la negación va a invertir a mi base. ¿Cuánto me quedaría? Cinco medios. Pero como esté elevado a la uno, evidentemente ya no va a afectar más de lo que ya puedes encontrar ahí. Porque cinco medios elevado a la uno es cinco medios. O sea, que no hay nada que nos pueda afectar en el resultado. Ya, pero mira, hace rato nosotros hemos visto justamente esta suma. Y esta suma, ¿cuánto me sale? Uno, sí o no. Más. En el siguiente, mira, ve, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Le vamos a sacar mínimo común múltiplo de ocho, de cuatro y de dos. ¿Cuánto viene a ser ocho? Ocho entre ocho, uno. Por veintisiete, veintisiete. Más. Ocho entre cuatro, dos. Por cuarenta y nueve, noventa y ocho. Ocho entre dos, cuatro. Por cinco, veinte. Ya está. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando por acá? Uno más. Por acá tengo veinticinco más veinti... noventa y ocho. Ciento veinticinco más veinte, ciento cuarenta y cinco octavos. Este es igual a cuánto? Mira, ve, parte entera, parte fraccionaria. Ocho por uno, ocho. Más ciento cuarenta y cinco, ciento cincuenta y tres. ¿Sobre cuánto? Sobre ocho, ¿no? Pero date cuenta que esta expresión que me están pidiendo hallar está elevado a la menos uno. O sea que por acá, mira, ve, para este, date cuenta que la negación también va a invertir a mi base, ¿sí o no? Y si le invierte a mi base, ¿cuánto me quedaría? Ciento cincuenta y tres sobre n. Y es esto a mí lo que me están pidiendo. Mira, ve, ciento cincuenta y tres sobre n. Ya, ve, fácil, ve, muchachón. Si tú te das cuenta, yo al n lo puedo pasar a dividir al ciento cincuenta y tres y el ocho pasaría a la posición de n, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Ocho es igual a qué cosa? A ciento cincuenta y tres sobre cuánto? Sobre n, ¿no? Y ya está, ve, mira, ve. Es esto lo que me están pidiendo. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es ocho. ¿Listo? Ahí está. O sea que la respuesta del problema número seis viene a ser dadito, muchachones, ¿ya? Ahí está. Tómenle captura de pantalla, chicos, para pasar al siguiente problema. No se olviden, chicos, que se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Y acá en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Recuerden que nosotros vamos a comenzar el ciclo verano donde solamente se va a trabajar pura matemática preuniversitaria en la cual nosotros vamos a trabajar para el ciclo preuniversitario y el ciclo escolar. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Ah, ya, por ahí nos están diciendo que salía, que sale un octavo. No, no sale un octavo porque date cuenta que esta expresión esté elevado a un exponente negativo. Como esté elevado a un exponente negativo, esto de acá se invierte, que sería ciento cincuenta y tres n. Date cuenta que n a ti te sale ciento cincuenta y tres sobre ocho. El ocho pasaría a multiplicar al n y el n pasaría a dividir al ciento cincuenta y tres. Es por eso que el ocho te va a quedar en esta posición y es por eso que es el resultado. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número seis viene a ser dadito, muchachones. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al problema número siete. Me parece que ese problema es un poquito más sencillo, ¿no? No es tan complicado, pero de todas maneras vamos a buscar la respuesta de este problema. Problema número siete. Ya ahí está. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos? ¿Cuál es la respuesta? A ver, respuesta del problema número siete. Opiniones, chicos. Opiniones, opiniones. Recuerden que la transmisión de hoy lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Y acá en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Acá en mi canal van a encontrar videos que demoran una hora, hora y veinte, hora y media, cuarenta y cinco minutos, cincuenta minutos. O sea, hay bastante, bastante desarrollos de ejercicio, ¿no? Hay un montón de prácticas desarrolladas, así que les recomiendo que pasen por ahí. No solamente van a encontrar desarrollos de álgebra, sino también de aritmética, geometría, trigonometría y razonamiento matemático. Así que les recomiendo que pasen por ahí. Ya, a ver, mira. Vamos a hacer el desarrollo de este problema. Date cuenta que nosotros acá tenemos potencia de potencia de potencia, donde los exponentes se tienen que multiplicar. Entonces, en este caso, para el miembro de la izquierda, mantenemos la base y los exponentes se multiplican n por 2, 2n por 5, 5n. Perdón, n por 2, 2n por 5, 10n. Este es igual. Date cuenta que tú tienes acá el 256 que viene a ser 2 a la 8. O sea, sería así, ve 1 sobre 2 a la 8. Pero como este 2 a la 8, lo quiero que suba, yo quiero que suba, entonces, cuando va a subir, subirá, pero con el exponente negativo. Ya está elevado a la 30, ¿no? Ya está. ¿Listo? Entonces, mira, ve, nos estaría quedando 2 elevado a la 10n, donde mantenemos acá la base, pero como hay potencia de potencia, los exponentes se multiplican. ¿Cuánto me queda? Menos 240. ¿Listo? Ahí está. Ya que tengo por acá, tengo una igualdad de dos potencias. Ya tenemos una igualdad acá de dos potencias, con lo cual los exponentes se van a tener que igualar. 10 por n es igual a menos 240, donde n es igual a cuánto? A menos 24. ¿Listo? Ahí está. O sea, que la respuesta del problema número 7 viene a ser casita. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Le pueden tomar captura de pantalla y ese viene a ser entonces la respuesta del problema número 7. Ya, a ver, tómenle captura de pantalla, muchachones, para pasar al siguiente problema. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden, no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Yo sé que les va a gustar, así que vayan nada más. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente problema. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos? Respuesta del problema número 8. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos? Respuesta del problema número 8. Claro, recuerden tocar su pantallita full, chicos, toquen su pantallita full para que aumente la cantidad de seguidores y aumente la cantidad de me gustas. Así que, toquen al toque, al toque su pantalla, chicos, toquen al toque, al toque su pantalla. Ya, a ver, respuestita, muchachos, del problema número 8, por ahí nos están diciendo que reduzcamos esa expresión. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Ya, vamos, respuesta de la 8, muchachos. Por ahí nos dicen reduzca esa expresión. Ya, claro, ¿no? Por ahí ya nos están dando algunas posibles respuestas, ¿no? Que en este caso es repetitiva, o sea que la respuesta entonces del problema es menos 1, ¿no? Porque ya están coincidiendo tres personas, ¿ya? Entonces, está bien, ¿no? Está bien, ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Date cuenta que acá tenemos menos 1 por menos 2 viene a ser 2, más menos 3 por menos 4 viene a ser 12, más menos 5 por menos 6, 30, ¿no? Más menos 7 por menos 8, 56, ¿no? Sobre, menos 1 por 2, menos 2, menos 3 por 4, menos 12, pero como tengo positivo sabes que el negativo le gana, ¿no? Menos 12. En el otro, 5 por menos 6, menos 30, pero como tengo positivo sabes que el negativo le gana, entonces acá menos 30. 7 por menos 8, menos 56, pero como está con el positivo el negativo igualito le gana, ¿listo? Ahí está. ¿Cuánto me sale arriba? Por acá sería 14, 44, más 56, 100. En la parte de abajo, menos 14, menos 44, menos 100, entonces acá simplificamos y al final ¿cuánto me queda? Sencillamente me queda menos 1, ¿listo? O sea que la respuesta del problema número 8 viene a ser besito. Ahí está muchachos, tomen la captura de pantalla para pasar al siguiente problema. Sí, me puedes pasar el examen de la San Marcos, me lo puedes pasar por Instagram, muchachón, por Instagram, o si no me lo pasas al número que que ves, mira, por acá, espérate, 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 ya saben chicos, suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí van a ver un... Muy bien, a ver, vamos a pasar por ahí, sí, claro, es igual, claro, porque mira, en este caso tú sabes que el negativo lo puedes poner arriba, mira, lo puedes poner arriba y mantienes acá 100, 100, igualito va a ser, mira, acá simplificas, menos 1, ¿no? Ahí está, esto igualito te va a quedar menos 1, te va a quedar menos 1, ya, bacán Marcos López, bacán, bacán, ya, listo, a ver, vamos a pasar entonces al siguiente problema, ya vamos a esperar un ratito porque ya me parece ahorita conexión inestable, el inestable muchachos, el inestable, para que no se corte la transmisión, si no ya, pues, ya nos veríamos mañana muchachones, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya, a ver, ahí está, entonces estamos en el número 9, ya, ya, entonces chicos, no se olviden, toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas, ¿no? y sigan ingresando más espectadores, ya, toquen su pantallita full, chicos, toquen su pantallita full, ya, a ver, vamos, ¿cuál es la respuesta del problema número 9? esperamos su posible respuesta muchachones, a ver, ¿qué dicen por ahí? por acá, nuevamente, les voy a dejar mi canal de YouTube, les recomiendo que vayan chicos, porque iban a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿listo? ahí está, ah, ya, las transmisiones que hacemos acá en TikTok es todos los días a partir de las 10 y media de la noche, ya, a partir de las 10 y media de la noche, recuerden que en este caso en verano, el 3 de enero, estamos aperturando el ciclo preuniversitario y el ciclo escolar, ya, el ciclo escolar es de primer año secundaria hasta cuarto año secundaria y el ciclo pre de quinto y los que han salido del colegio, ya, así que les recomiendo escribirme este numerito para pedirme más información y ahí les voy a dar el temario, el horario y los precios, ya, ahí está, ajá, también en mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y en el grupo de Telegram pueden pasar sus preguntas que ustedes por ahí los ven un poco difíciles y entre ustedes se pueden ayudar, ya, a ver, vamos, respuesta del problema número 9, ¿qué dicen por ahí muchachos? respuesta del problema 9, por ahí nos están diciendo simplifique la siguiente expresión, fíjate, nosotros tenemos una fracción y lo que estamos buscando es la respuesta, como ya les he dicho, chico, en el grupo de WhatsApp solo admite hasta 250 personas, creo, pero en Telegram, si descargan Telegram pueden unirse al grupo, no, pero porque ahí aceptan hasta más de 20 mil personas, perdón, más de 200 mil, o sea, si te das cuenta el WhatsApp como que no conviene, ¿no? el Telegram, sí, ya, a ver, vamos viendo por acá, allá, los que quieren ingresar, los que quieren ingresar al grupo de Telegram pueden ir a mi perfil de TikTok y hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram, así que les recomiendo pasar por ahí, ¿no? Vayan a mi perfil de TikTok y van a ingresar directamente al grupo de Telegram, ya, ahí en mi perfil hay un link y los lleva directamente, muy bien, a ver, vamos a hacer el problema número 9, ya, en este caso nos están diciendo que sale 3 medios, ¿no? Entonces vamos a corroborar que la respuesta sea correcta, ¿listo? Ahí está, ya, a ver, por ahí nos están diciendo simplifique la siguiente expresión y nos están dando un medio más 1, más 3 medios, más 2, más 5 medios, así sucesivamente hasta 30, ¿no? En la parte de abajo tengo 30, 89 tercios, más 88 tercios, más 29, más, más, así sucesivamente hasta 1 tercio, ya, mira, en este caso pues lo que nos conviene es darle forma, si tú te das cuenta si yo cuento acá, mira, si yo cuento acá con fracciones que tienen denominador 2, yo al darle forma al 1 sería 2 sobre 2, 4 sobre 2, 60 sobre 2, ah, ya, mira, ve, entonces por acá, mira, ve, hay algo por ahí que podemos hacer, en este caso, mira, le pongo 1 medio, más 2 medios, más 3 medios, más 4 medios, más 5 medios, así sucesivamente, hasta donde, hasta 60 medios, ¿no? Ahí está, ve, y ya lo tengo, mira, esta expresión que yo veo es justamente el numerador de esta fracción, ahora vamos a ver el denominador, ya, mira, ve, en el denominador, en este caso, si tú te das cuenta como tengo denominador 3, acá le doy forma, ¿no? Entonces, 90 sobre 3, en el otro 89 sobre 3, en el otro 88 sobre 3, en el otro 87 sobre 3, más, así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta 1 tercio, ¿listo? Muy bien, acá sí hay que tener cuidado, pues muchachos, ya, acá sí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, yo tengo una suma de fracciones homogéneas, donde nosotros mantendríamos, mira, ve, nosotros mantendríamos el denominador, ¿no? Mantenemos el denominador y vamos a sumar toditito lo que tú ves acá, ve, toditito lo que tú ves acá, ya, en este caso, mira, para la suma de los primeros números naturales consecutivos, que van desde el 1 hasta el 60, ya sabes que sería acá, sería 60 por 61, sobre 2, ¿listo? Ahí está. Vamos a la parte de abajo, en la parte de abajo, fíjate muy bien, acá nosotros también tenemos fracciones homogéneas, por lo tanto, fíjate bien que tenemos el mismo denominador en cada uno de ellos, lo mantenemos, pero si tú te das cuenta, como son fracciones homogéneas, ya los numeradores, lo voy a sumar, y fíjate muy bien por acá, que contamos con cuánto, mira, ve, 90, 189, 88, 77, así sucesivamente hasta 1, o sea, cuántos, cuántas fracciones hay, hay 90 fracciones, pero lo único que me interesa es la suma de los numeradores, por lo tanto, la suma de los primeros números naturales consecutivos, que vayan desde el 1 al 90, sería por acá, 90, por 91, sobre 2, ¿listo? Ahí está. Uy, mira, en este caso, mira, ve, cómo nos quedaría por acá, si tú te das cuenta, tenemos esta fracción, que está siendo dividida por 2, por lo tanto, por acá te quedaría 60 por 61, sobre cuánto, 2 por 2 son 4, en el siguiente también, 90 por 91, sobre cuánto, 2 por 3 son 6, y listo, mira cómo nos está quedando esta expresión, por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Extremos medios, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría por acá, 60 por 61, ¿por cuánto? Por 6, ¿no? ¿Sobre cuánto? 4 por 90, por 91, ¿no? ¿y esto a qué es igual? Ya pues, fíjate bien por acá, nosotros tenemos 60 por 6, viene a ser 360, 4 por 90, 360, o sea que estos dos, con estos dos se simplifican, ¿y qué me quedaría? 61 sobre 91, ahí está, o sea que la respuesta del problema número 9, viene a ser avioncito, ¿listo? Ahí están muchachones, fíjense bien, le pueden tomar captura de pantalla, no se olviden que nosotros estamos trabajando, para este problema, lo que es suma notables, sino que acá, pues, se le está añadiendo fracciones, ¿no? Ahí es, ya tiene un poquito más de dificultad por ahí, para los que recién están comenzando, a poder entender lo que es álgebra, ¿no? Ya está, a ver, tómenle captura de pantalla, chicos, tómenle captura de pantalla, para pasar al siguiente problema, ¿ya? Mientras tanto, chicos, ya se sabe, dice, ahí, ahí, si me eleve al acero, ya, ahí está, ya, vamos viendo por acá, vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 10, ya, mira, vamos a ver por acá, espérate, a ver, vamos a agrandarlo un poquito más, ya está, a ver, ¿cuál es la respuesta de este problema, muchachones? a ver, los quiero ver por ahí, los quiero ver por ahí, ¿ya? A ver, ¿cuál es la respuesta de este problema? A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? ¿Qué opinan por allí? Nuevamente, les recalco, el nombre de mi canal de YouTube, para que se puedan suscribir, ¿ya? Para que se puedan suscribir. Muy bien, claro, ahí en mi canal de YouTube, van a ver, hay más ejemplos, chicos, hay más ejemplos, por ejemplo, de teoría de exponentes, productos notables, etcétera, van a encontrar una infinidad de problemas solucionosos, así que les recomiendo que vayan, quizás por ahí, para lo que se están preparando, ¿no? De repente se están preparando en la DUNI, o en la César Vallejo, justamente la resolución de problemas que hacemos, es justamente de esas academias, ¿no? De sus ciclos distintos, ¿no? Puede ser anual, verano, intensivo, repaso, pueden ver por ahí, ya, muy bien, ya, por ahí nos está diciendo que sale 7, ¿no? Sale 7, ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, vamos a hacer por acá lo siguiente, atento con lo que vamos a hacer, ya, atento con lo que vamos a hacer, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ya, ya, muy bien, maquillaje Perú, ya, ahí está, miren, por ahí yo les voy a dejar mi número de teléfono, recuerden que en verano estamos aperturando, el 3 de enero comenzamos el ciclo, el ciclo preuniversitario, y el ciclo escolar, así que les recomiendo dejarme un mensajito, para darles toda la información, con respecto al grado que ustedes consideran ingresar, ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, si tú te das cuenta, yo tengo una suma de fracciones, pero fíjate bien que la diferencia de los factores, ¿cuánto es? 2 y 1, diferencia es 2, diferencia es 2, diferencia es 2, y así sucesivamente, diferencia es 2, ah, ya, entonces, como la diferencia es 2, ¿qué me conviene a mí? Mira, esto es estrategia nada más, lo que me va a convenir es que a toditita, esta expresión lo multiplique por 2, o sea, estamos diciendo así, a toditito, tanto al miembro de la izquierda, como al miembro de la derecha, lo voy a multiplicar, ¿por cuánto? Por 2, no, ahí está, lo vamos a multiplicar por 2, a toditito lo que tú ves acá, a toditito, entonces, cuando yo multiplique a la primera fracción por 2, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2 para la siguiente, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2, acá me quedaría 2, y evidentemente, a este también estaría multiplicado por 2, ¿listo? Mira, ahí está, o sea, ¿por qué yo lo he multiplicado por 2? Porque date cuenta que los factores que hay en cada uno de los denominadores de las fracciones se diferencian en 2, o sea, ¿por qué quiero hacer eso? porque quiero trabajar con lo siguiente, si tú te das cuenta, para esta fracción, yo le puedo dar forma de la siguiente manera, mira, un medio, menos un cuarto, mira, si tú multiplicas, o haces la operación acá correspondiente, te va a salir esto, te va a salir esto, vamos con la siguiente, para este, mira, te quedaría un cuarto, menos un sexto, para la siguiente, me quedaría un sexto, menos un octavo, para la siguiente, me estaría quedando un octavo, menos un décimo, ¿listo? y así sucesivamente, ¿hasta dónde? hasta el último, ¿sí o no? hasta el último de acá, entonces, ¿cómo me estaría quedando? 1 sobre 20, ¿no? menos quién, 1 sobre 22, ¿no? date cuenta que solamente vamos a trabajar con el lado izquierdo, de hecho, date cuenta que no le puedo hacer nada, no puedo reducir nada, todavía lo mantengo ahí, ya, lo voy a mantener ahí, ya, ¿qué más podemos hacer por acá? date cuenta que nosotros podemos eliminar así, eliminamos, 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 ¿qué me quedaría? me quedaría un medio, menos 1 sobre 22, ¿dónde vamos a sacar mínimo común múltiplo? que me quedaría 22, 22 entre 2, 11 por 1, 11, 22 entre 22, viene a ser, 1 por 1, 1, ya, pues ya negativo que se le agrega, ¿no? entonces, ¿cuánto me quedaría? 10 sobre 22, ¿no? ahí está, fíjate bien, cuánto nos está quedando en esta expresión, 10 sobre 22, muy bien, ya, pues, ¿qué más podemos hacer por acá? fácil, mira a ver, mitad mitad, ¿cuánto me quedaría? 5 sobre 11, ¿listo? entonces, ¿dónde lo vamos a poner? acá, ¿no? lo vamos a igualar a esto, ¿no? entonces, ¿qué decimos? 5 sobre 11, es igual que cosa, al doble de n más 1, ¿sobre quién? sobre 5n más 2, ¿no? ahí está, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? pues, evidentemente, vamos a pasar a multiplicar, ¿no? ya, pues, ¿cuánto nos estaría quedando por acá? 5 por 5n, sería 25n, 5 por 2, sería 10, 11 por 2, 22, pero este 22 multiplica con n, que sería 22n, más, 22 por 1, sería 22, ¿no? ya, pues, el 22 pasa por acá, sería 3n, el 10 pasa al otro lado, sería 12, el 3 pasa a dividir, ¿y n cuánto vale? n vale 4, ¿no? o sea, que la respuesta del problema número 10, viene a ser avioncito muchachos, ¿ya? ahí está, entonces, sería la respuesta de ese problema, ¿ya? a ver, tómenle captura de pantalla, chicos, tómenle captura de pantalla, y ese viene a ser entonces, el problema número 10, ahí está, ah, ya, claro, sí, 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 ya me di cuenta, espérate, espérate, claro, nos están pidiendo n más 3, ¿no? otra vez, ya, entonces, ahí ve, ¿cuánto me sale 7, no? ya, 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 listo, ahí está, gracias chicos, gracias por estar atentos, ¿ah? quería saber nada más si estaban atentos, ¿ah? quería saber si estaban atentos, claro, sí, la respuesta es 7, claro, ahí está, muy bien muchachos, ¿ah? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien muchachos, está bien que se den cuenta muchachos, ¿ah? qué bien que se den cuenta, muy bien, muy bien, muy bien, claro, es para que estén atentos, algunos están durmiendo, ¿ah? por ahí veo que algunos están durmiendo, bueno muchachones, entonces, vamos a dar por finalizado la sesión de hoy, ya hemos hecho 10 ejercicios, ya mañana continuaremos haciendo más ejercicios de este tipo, todavía nos faltan, nos faltan 10 preguntas más para poder terminar este primer tema que es operaciones básicas de potenciación, ya, entonces chicos, no se olviden, suscríbanse a mi canal, y los que quieren formar parte de la academia de verano, me pueden escribir a este numerito, ya, ahí está muchachos, muy bien, muy bien, ya, entonces ya está muchachones, nos despedimos, y nos vemos mañana, ya muchachones, espero que les haya gustado esta clasecita, ya, espero que les haya gustado, recuerden que nosotros en nuestro perfil de TikTok, en Aprendidas Matemáticas, hay un link que los puede llevar directamente al grupo de Telegram, vayan a mi perfil de TikTok, y al grupo de Telegram, así que, ya saben, nos vemos chicos, cuídense, hasta mañana, hasta mañana,